La verdadera historia del exorcismo de Emily Rose Millones de espectadores quedaron aterrorizados con este film. Consagrado con cuatro premios y ocho candidaturas, El exorcismo de Emily Rose fue la película de terror estrenada en el año 2005 que más repercusiones generó en todo el mundo, por estar basada en hechos reales. Una historia trágica y dolorosa sobre el espíritu maligno que invadió y atormentó el cuerpo de esta joven niña. Y nosotros hoy, en qué loco, te vamos a contar el origen que dio lugar a este film. Annalise Michael, mejor conocida por el cine como Emily Rose, nació en 1952 y creció en una familia profundamente católica. Era muy inteligente, dulce, cariñosa y obediente. Incluso, ir a misa era parte de la rutina de esta familia alemana y la joven lo hacía con gusto. Muy preocupada por sus estudios, pero principalmente por su formación religiosa. Emanaba tranquilidad. Tal vez, este fue uno de los hechos que más sorprendió a todos, ya que su vida era completamente normal. Una realidad que podría haberle pasado a cualquiera. Sus primeros extraños episodios comenzaron cuando cumplió 16 años. Annalise se encontraba en la escuela cuando se desmayó súbitamente en uno de los pasillos, frente a sus compañeros y comenzó a caminar aturdida y tambaleando. Esto no fue lo más aterrador, sino que al ver sus ojos, estos estaban completamente en blanco. Al desatarse tal episodio, la joven fue llevada al hospital psiquiátrico donde le diagnosticaron epilepsia. Los médicos la trataron con medicación y después de unos días en observación pudo volver a casa, ya que no había presentado ningún ataque similar. Annalise terminó la preparatoria y comenzó a estudiar en la universidad. Soñaba con recibirse, ser maestra y tener una gran vida. La joven tenía un gran futuro por delante, pero lamentablemente, la depresión, seguida de una gran angustia, no tardaron en aparecer. Comenzó a tener visiones y ver siluetas negras amenazantes que la atormentaban día y noche. Estos eventos empezaron a volverse cada vez más comunes, lo que llevó a que ella tuviera un comportamiento extraño nuevamente. Otros síntomas aparecieron y su manera de comportarse cada vez empeoraba. Visita tras visita, Annalise se encontraba más delgada, consumida, y a todo esto con una actitud de violencia y delirios. Por las noches, voces susurrantes la atormentaban a tal punto que le quitaban el sueño. Estos eventos se intensificaban más y más cuando ella hacía sus oraciones diarias. Pero hubo un evento sumamente alarmante que hizo que su familia se preocupara aún más. Poco a poco, fue tal el rechazo que sentía frente a ver imágenes religiosas que comenzó a vomitar con solo verlas. Hasta el agua bendita se sentía como aceite sobre su piel. Luego de dos años de largos tratamientos, no hubo mejoras en ella. Los médicos ya no sabían cómo tratarla, no había diagnóstico que fuera suficiente. Esto ya parecía ser algo más. Debía de haber algo oscuro detrás de todo esto. Y la gran verdad no dudó en salir a la luz. Annelise reconoce escuchar voces demoníacas y presentar síntomas de posesión. Su tono de voz era cada vez más grave. Y su personalidad se alejaba cada vez más de ser una dulce joven. La familia comenzó a entender que ya no era solo una simple enfermedad, sino que su hija estaba siendo poseída por el mismísimo Satanás. Annelise estaba irreconocible. Emanaba un fuerte olor a podrido y su cuerpo muy lastimado producto de las inimaginables torsiones en las que aparecía cada noche. El ambiente de la casa con ella se tornaba tenso. La familia empezó a experimentar situaciones cada vez más extrañas. Se sentían observados como si alguien los siguiera y viera cada paso que daban en cada lugar de la casa. El miedo invadía sus mentes y ya no podían conciliar el sueño. Pero a pesar de que el demonio atormentaba a toda su familia, la verdadera víctima de todo esto era la pobre Annelise. El demonio quería poseer a como de lugar, tanto su cuerpo, pero sobre todo su mente. La medicina ya no era una opción. No tenía ningún efecto en ella, por lo que después de charlas, investigaciones e incluso visitas a varios médicos decidieron que la última opción era realizar un exorcismo. La joven suplicó a su familia que lo hicieran. Ella estaba completamente convencida de que lo que estaba consumiendo su cuerpo y mente no era una enfermedad, sino que era un demonio y uno de los más peligrosos que podía existir. Pero a diferencia de lo que vemos en la mayoría de las películas que tocan estos temas, la iglesia no aprueba un exorcismo tan fácilmente, por lo que los padres de la joven averiguaron cuáles eran los requisitos o las pruebas que debían tener para poder acceder a tal procedimiento. Fue observada por varios pastores durante un periodo amplio de tiempo. A pesar de todo esto, no llegaron a recolectar evidencia alguna para poder realizarlo. A medida que días, semanas e incluso meses avanzaban, Annelise empeoraba más y más. El nivel de violencia que manejaba la joven era incontrolable. Llegó a morder a sus padres. Se autolastimaba a ella misma. Comía insectos. Se retorcía por toda la habitación. Llegó a hablar idiomas que la familia no pudo reconocer, pero que sabían que ella jamás los había estudiado. Y si todo esto no te parece poco, lamía su propia orina del piso hasta escupir sangre y llenar toda la habitación con eso. Horrendas automutilaciones que se realizaba contra la pared y los muebles. A su vez, destruía cada imagen religiosa que se cruzara por su camino. Después de todos estos hechos, la iglesia fue que aprobó realizar el exorcismo después de varios rechazos. Si bien la iglesia aceptó realizarlo, no le resultaba nada fácil, ya que según Annelise, en su cuerpo no habitaba solo un demonio, sino que era el propio Lucifer, seguido de otros demonios más, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler, y un sacerdote corrupto del siglo XVI, de apellido Fleishman. Estos dos últimos fueron sustituidos por Belial y Legión en la película. En su cuerpo, estaban viviendo muchas almas malditas y sumamente peligrosas. Desde septiembre del año 1975 hasta julio de 1976, se realizaron entre una y dos sesiones de exorcismo cada semana. En algunas sesiones, la joven tuvo ataques muy violentos, que incluso no podía ser reducida ni siquiera por tres hombres. Meses de sesiones de exorcismo, donde se grabaron más de 40 audios. Annelise, con el cuerpo completamente roto y sumamente deteriorado por los fuertes ataques que tuvo mediante las sesiones de exorcismo, una tarde le avisa a su madre que los demonios abandonarían su cuerpo a la medianoche de ese día. La madre, sin saber qué decir, miró a su hija, la cual estaba completamente asustada. Esa misma noche entraría en un sueño profundo del que jamás podría despertar. Annelise murió el primero de julio de 1976, a los 23 años de edad, totalmente exhausta, gravemente enferma de neumonía y con anemia. En ese momento, comienza un juicio contra el padre y el sacerdote, incluidos los párrocos involucrados en el exorcismo. La causa por la que se los enjuició fue asesinato. Esto generó un juicio sumamente polémico y mediático. La autopsia declaró que la muerte de Annelise fue por desnutrición y deshidratación. Los abogados buscaban utilizar los 51 registros audiográficos como evidencia en la defensa, pero esto no se les fue permitido, si bien se dice que un grupo de personas sí escucharon los aterradores y desgarradores audios. El juicio fue caratulado con la causa de muerte por negligencia y sentenciados a seis meses de prisión que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional. Este hecho marcó un antes y un después en cómo se deben manejar este tipo de casos. Incluso llevó a que la iglesia se replanteara sus métodos y que expertos en medicina estuvieran presentes y dando su veredicto antes de considerar llevar a cabo un exorcismo de tal magnitud. Actualmente, la tumba de Annelise es un lugar de peregrinación para aquellos que opinan que la joven fue una fuerte luchadora contra las fuerzas demoníacas. Recibe visitas en su cementerio y es considerada una especie de mártir por muchas personas. Hoy en día, los registros de su caso están publicados y puedes acceder de manera libre a ellos. Por eso sigue siendo considerado el caso de exorcismo mejor documentado de la historia hasta el día de la fecha. Si el video te gustó, no te olvides de darle like y compartirlo con tus amigos. Si todavía no estás suscrito, puedes hacerlo para no perderte de todo nuestro contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.